Policía local de Leganés ha comenzado a utilizar un nuevo color en su uniforme. En la parte superior el color azul claro sustituye al amarillo. Con ello conseguimos una mejor visibilidad a la vez que nos distingue del resto de trabajadores que desempeñan sus labores en la vía pública y que este color se había generalizado. Con este cambio nos incorporamos a la gran mayoría de policías locales de los municipios españoles que ya lo vienen utilizando, ofreciendo una imagen más moderna, más cercana y que se identifica con el color histórico de policía local.